ARMY, prepárense para sumergirse en un océano de emociones. El cuarto episodio de Are You Sure. Nos ha regalado momentos que harán que sus corazones latan más rápido que nunca. Jimin y Jungkook, nuestros queridos integrantes de BTS, han protagonizado escenas que están haciendo estallar las redes sociales. ¿Están listos para revivir la magia? ¡Vamos allá! Imaginen esto, un yate majestuoso surcando las aguas cristalinas, el sol acariciando la piel de nuestros AIDELs favoritos, y en medio de todo, Jimin y Jungkook, dos amigos cuya química es tan palpable que casi se puede tocar. El episodio comienza como cualquier otro, pero pronto nos regala un momento que quedará grabado en nuestras mentes para siempre. Ahí están ellos, Jimin y Jungkook, riendo y bromeando como los buenos amigos que son. La cámara los enfoca, capturando cada sonrisa, cada mirada cómplice. Y entonces, en un instante que parece sacado de un sueño, Jimin hace algo inesperado, intenta robarle un beso a Jungkook. Sí, lo han leído bien. Un beso. De amistad, claro está, pero un beso al fin y al cabo. El army enloquece. Las redes sociales explotan. Twitter se llena de capturas de pantalla y GIFs de ese preciso momento. ¿Pueden culparnos? Ver a dos de nuestros AIDELs favoritos compartiendo un momento tan íntimo y juguetón es algo que no ocurre todos los días. Pero vayamos más allá de ese instante viral. Y este episodio de Are Yuzure nos regala mucho más que un casi beso. Nos muestra la profundidad de la amistad entre Jimin y Jungkook, una relación que ha florecido a lo largo de los años frente a nuestros ojos. Recordemos cómo comenzó todo. Jimin y Jungkook, dos chicos de Busan con grandes sueños, se conocieron cuando eran apenas unos adolescentes. Desde el principio, hubo algo especial entre ellos. Tal vez fue su origen compartido, tal vez fue la química natural que surge entre dos almas afines. Sea lo que sea, esa chispa inicial se ha convertido en un fuego que ilumina cada interacción que comparten. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo su amistad ha crecido y evolucionado. Desde los primeros días de BTS, cuando eran rookies nerviosos tratando de hacerse un nombre en la industria, hasta ahora, que son superestrellas globales, Jimin y Jungkook han estado ahí el uno para el otro. Los hemos visto reír juntos, llorar juntos, celebrar victorias y consolarse en los momentos difíciles. Y este episodio de Are Yuzure es solo el último capítulo en la saga de su amistad. Vemos a Jimin y Jungkook relajados, siendo ellos mismos, disfrutando de un merecido descanso antes de embarcarse en su servicio militar. Es un recordatorio conmovedor de que, a pesar de la fama y el éxito, en el fondo siguen siendo los mismos chicos que una vez soñaron con conquistar el mundo juntos. Pero volvamos a ese momento en el yate. ¿Qué nos dice realmente sobre Jimin y Jungkook? Más allá del shock inicial y las bromas en redes sociales, este gesto juguetón nos muestra la comodidad y la confianza que existe entre ellos. No cualquier amistad permite ese nivel de cercanía y afecto. Jimin y Jungkook han construido una relación basada en el respeto mutuo, la admiración y un cariño que trasciende las etiquetas. Es importante recordar que la amistad entre hombres a menudo se ve limitada por expectativas sociales y estereotipos de género. Ver a Jimin y Jungkook desafiando esas normas, mostrando abiertamente su afecto el uno por el otro, es refrescante y necesario. Nos recuerda que la masculinidad puede ser suave, cariñosa y emotiva. Por supuesto, como era de esperar, las redes sociales han explotado con teorías y especulaciones. Algunos fans, en tono de broma, insinúan un romance entre Jimin y Jungkook. Es comprensible. Su química es innegable y en un mundo hambriento de historias de amor, es fácil ver más allá de una simple amistad. Pero es crucial recordar que, independientemente de la naturaleza exacta de su relación, lo que Jimin y Jungkook comparten es hermoso y válido tal como es. Estos momentos en Are You Sure? Nos ofrecen una ventana a la vida de nuestros idols cuando las cámaras oficiales se apagan. Vemos a Jimin y Jungkook relajados, siendo auténticos, disfrutando de la compañía del otro sin las presiones de una actuación o una entrevista. Es un recordatorio de que, más allá de ser estrellas del pop, son dos jóvenes que encuentran consuelo y alegría en su amistad. Pero este episodio no solo nos muestra la relación entre Jimin y Jungkook. También nos ofrece un vistazo a la dinámica del grupo en general. Vemos como los otros miembros interactúan con ellos, las bromas internas, las miradas cómplices. Es un testimonio de los lazos profundos que unen a BTS, una hermandad forjada a través de años de trabajo duro, éxitos compartidos y desafíos superados juntos. Y hablando de desafíos, no podemos ignorar el elefante en la habitación, el servicio militar. Y este episodio de Are You Sure? Adquiere un tono agridulce cuando recordamos que pronto, Jimin y Jungkook, junto con los otros miembros de BTS, se embarcarán en su servicio militar obligatorio. Estos momentos de diversión y relajación se vuelven aún más preciosos cuando pensamos en la separación que se avecina. Para el ARMY, ver a Jimin y Jungkook disfrutar juntos, riendo y bromeando, es un regalo. Es un recuerdo que atesoraremos durante los meses que vendrán, cuando extrañemos sus interacciones y anhelemos verlos juntos de nuevo. Cada sonrisa, cada gesto de afecto, cada broma compartida se convierte en un tesoro que guardaremos en nuestros corazones. Pero no todo es melancolía. Este episodio también nos da esperanza. Nos muestra que el vínculo entre Jimin y Jungkook, y por extensión, entre todos los miembros de BTS, es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir cualquier separación. Nos recuerda que, sin importar cuánto tiempo estén apartados, siempre encontrarán el camino de regreso el uno al otro. ¿Y qué hay de ese casi beso que ha hecho estallar las redes sociales? Más allá del shock inicial y las bromas, es un testimonio de la confianza y el cariño que existe entre Jimin y Jungkook. No es fácil mostrar ese nivel de afecto, especialmente cuando millones de ojos están observando cada uno de tus movimientos. Pero Jimin y Jungkook lo hacen parecer natural, como si no pudieran evitar expresar el cariño que sienten el uno por el otro. Es importante recordar que la amistad entre hombres a menudo se ve limitada por expectativas sociales y estereotipos de género. Ver a Jimin y Jungkook desafiando esas normas, mostrando abiertamente su afecto el uno por el otro, es refrescante y necesario. Nos recuerda que la masculinidad puede ser suave, cariñosa y emotiva. En un mundo que a menudo les dice a los hombres que deben ser duros y distantes, Jimin y Jungkook nos muestran que hay fuerza en la vulnerabilidad y la cercanía emocional. Y este episodio de Are Yusure también nos ofrece un vistazo a cómo Jimin y Jungkook han crecido y evolucionado a lo largo de los años. Recordemos que cuando BTS debutó eran apenas unos adolescentes. Ahora son hombres jóvenes seguros de sí mismos, cómodos con quienes son y con la relación que comparten. Es hermoso ver cómo su amistad ha madurado junto con ellos, volviéndose más profunda y significativa con el paso del tiempo. Y no podemos hablar de la amistad entre Jimin y Jungkook sin mencionar cómo se complementan mutuamente. Jimin, con su personalidad extrovertida y cariñosa, a menudo saca a Jungkook de su caparazón. Por otro lado, Jungkook, con su determinación y enfoque, inspira a Jimin a superarse constantemente. Juntos, forman un dúo dinámico que nos recuerda el poder de tener a alguien que te apoya incondicionalmente. Este episodio también nos muestra cómo Jimin y Jungkook se divierten juntos. Los vemos riendo, bromeando, disfrutando de la compañía del otro sin preocupaciones. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama y las presiones de la industria, en el fondo siguen siendo dos amigos que disfrutan pasando tiempo juntos. Ver su alegría genuina es contagioso y nos hace sonreír a nosotros también. Pero más allá de la diversión y las bromas, ¿are you sure? También nos muestra momentos de vulnerabilidad entre Jimin y Jungkook. Los vemos apoyándose mutuamente, compartiendo preocupaciones y sueños. Es en estos momentos íntimos donde realmente vemos la profundidad de su amistad. No es solo sobre risas y buenos momentos, sino también sobre estar ahí el uno para el otro en los momentos difíciles. Y hablando de momentos difíciles, no podemos ignorar el contexto en el que se desarrolla este episodio. Con el servicio militar en el horizonte, cada interacción entre Jimin y Jungkook adquiere un nuevo significado. Nos hace apreciar aún más estos momentos de alegría y cercanía, sabiendo que pronto tendrán que separarse por un tiempo. Pero incluso frente a esta separación inminente, Jimin y Jungkook nos muestran la fuerza de su amistad. Los vemos haciendo planes para el futuro, hablando sobre cómo mantendrán el contacto durante su servicio militar. Es un testimonio de cómo su vínculo trasciende la distancia física y las circunstancias cambiantes. Para el ARMY, ver a Jimin y Jungkook así es como un regalo. Nos da esperanza y nos recuerda porque nos enamoramos de BTS en primer lugar. No solo por su música increíble o sus actuaciones impresionantes, sino por la autenticidad de sus relaciones y la forma en que se cuidan mutuamente. Y este episodio de ARMY USURE también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias amistades. ¿Tenemos a alguien en nuestras vidas con quien podamos ser completamente nosotros mismos? ¿Alguien que nos apoye incondicionalmente y nos inspire a ser mejores? La amistad entre Jimin y Jungkook nos recuerda el valor de esas conexiones profundas y nos anima a cultivarlas en nuestras propias vidas. Y no podemos hablar de este episodio sin mencionar la reacción del ARMY. Las redes sociales han explotado con memes, teorías y expresiones de afecto hacia Jimin y Jungkook. Es hermoso ver cómo su amistad no solo los enriquece a ellos, sino que también trae alegría a millones de fans en todo el mundo. Cada interacción entre ellos se convierte en un momento que el ARMY atesora y celebra. Pero más allá de las reacciones en redes sociales, este episodio de ARMY USURE nos recuerda la importancia de la representación en los medios. Ver a dos hombres jóvenes expresando abiertamente su afecto y cariño mutuo es poderoso. Desafía estereotipos y muestra que la masculinidad puede ser suave, emotiva y cariñosa. Jimin y Jungkook, tal vez sin saberlo, están ayudando a romper barreras y a normalizar expresiones de afecto entre hombres. Y mientras disfrutamos de estos momentos divertidos y conmovedores entre Jimin y Jungkook, no podemos evitar pensar en el futuro. ¿Cómo evolucionará su amistad en los años venideros? ¿Cómo superarán los desafíos que se avecinan, incluyendo el servicio militar? Una cosa es segura, con la fuerza de su vínculo, no hay obstáculo que no puedan superar juntos. Y este episodio de ARMY USURE También nos recuerda la importancia de vivir el momento. Jimin y Jungkook nos muestran cómo disfrutar plenamente del presente, riendo, jugando y creando recuerdos preciosos. En un mundo que a menudo nos empuja a preocuparnos constantemente por el futuro, su actitud es refrescante e inspiradora. Y mientras reflexionamos sobre todo lo que hemos visto en este episodio, no podemos evitar sentirnos agradecidos. Agradecidos por poder ser testigos de una amistad tan hermosa y auténtica. Agradecidos por Jimin y Jungkook por su disposición a compartir estos momentos íntimos con nosotros. Agradecidos por BTS y por todo lo que representan. Así que, ARMY, mientras esperamos con ansias el próximo episodio de Are You Sure, tomemos un momento para apreciar lo que tenemos frente a nosotros. Una amistad que trasciende fronteras, que inspira a millones y que nos recuerda el poder del amor y el apoyo mutuo. Jimin y Jungkook nos han regalado algo precioso con este episodio y es nuestro deber atesorarlo. Y a ti, querido lector, ¿qué te ha parecido esta tierna interacción entre Jimin y Jungkook? ¿Te ha hecho sonreír? ¿Te ha hecho reflexionar sobre tus propias amistades? Sea cual sea tu reacción, una cosa es segura. La amistad entre estos dos integrantes de BTS es un tesoro que seguiremos celebrando por muchos años más. Mientras tanto, sigamos disfrutando de cada momento que Jimin y Jungkook comparten con nosotros. Sigamos apoyándolos en su camino, celebrando sus éxitos y estando ahí para ellos en los momentos difíciles. Porque al final del día, eso es lo que significa ser parte del ARMY. Ser testigos y partícipes de una historia de amistad, amor y música que está cambiando el mundo. Gracias por ver el video.